Voy a ponerme más pequeñito para poder ver el contenido directamente. Entonces, como yo sé que vamos a tener como 20 minutos más o menos, lo primero que quiero hacer es acordar, comprometerme con vosotros que estos 20-25 minutos voy a tratar de aportaros el máximo de valor, el máximo de información útil sin contenido extra y que sea especialmente útil para vosotros. Como decía Laura, yo soy cazatalentos, headhunter, reclutador en el área de ciberseguridad. Entonces, tengo muchos encuentros con empresas que buscan talento en ciberseguridad y muchos encuentros con profesionales de ciberseguridad. Entonces, puedo daros información valiosa, útil, que puede servir si estás buscando un trabajo nuevo, si quieres sobre todo escalar y tener una carrera profesional. Sabemos que la ciberseguridad está muy demandada y se puede organizar de una forma más premeditada para que tengáis, digamos, una carrera de éxito. Entonces, ese es mi compromiso. Os pediría también que no tomarais notas como si de una conferencia se tratara de ideas que yo diga porque esto va a estar grabado y lo podéis volver a ver. Van a ser cositas bastante rápidas, pero no toméis notas porque todos hemos tomado notas en multitud de ocasiones y al final cuántas veces hemos revisado esas notas. Lo que sí os aconsejo es que si con lo que yo digo hay alguna cosa que vosotros pensáis que podéis hacer, eso sí, apuntarlo. Cosas que vosotros vayáis a tomar acción con las cuestiones que yo diga. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que de alguna forma tenemos que destacar. Yo recomiendo que vosotros trabajéis cada uno. Obviamente dentro de la ciberseguridad habrá distintas especializaciones. Os aconsejo absolutamente que os dediquéis a aquello que os gusta, a aquella sección, a aquella parte que os apasiona. No pensando en qué es lo que más monetiza, dónde voy a tener una mejor carrera, porque lo he visto muchas veces. Si dedicáis vuestra vida a algo simplemente por el aspecto económico, dentro de 20 años seguramente os arrepentiréis y me encuentro con este caso a veces. Entonces, escoged aquella sección, aquella temática que os apetezca, que os apasione y en la que podáis vosotros destacar, porque no os importa dedicarle tiempo e ir avanzando. Una de las áreas que tenéis que tener bien perfilada es el área de LinkedIn. Yo voy a estar viendo los comentarios, ahora os haré unas preguntas y me interesa tener vuestro feedback. Os pregunto, os voy a proponer 10 puntos que debéis de tener en vuestro LinkedIn. Si no tenéis LinkedIn, pues ya empezamos mal. Hay que tener un perfil de LinkedIn y además hay que tenerlo de una forma especial. No se puede tener un LinkedIn como este que me encontré una vez que decía... Esta era su profesión, desempleado en mi casa. Una interesante forma de buscar trabajo. Bastante poco práctico. Entonces, os voy a pedir que de estos 10 temas que yo os voy a proponer, os pongáis un punto para cada cosa que estáis haciendo bien. Y al final, cuando terminemos los 10 puntos, pues cada uno me comparte en el chat para que veamos así rápidamente cuál es la nota media que tenemos aquí. Obviamente, con sinceridad, porque de lo que se trata es de aprender y de mejorar. Entonces, lo primero es que la URL tiene que ser personalizada. Es decir, esa URL que aparece, que tú puedes compartir, que tú la puedes incluso imprimir y poner en una tarjeta. Puedes poner tu nombre. Pero que no sea si lo mandas por email, si lo mandas por mensaje de texto, que sea cómoda, que sea amigable, que sea agradable, que sea legible. Incluso que la puedas decir por teléfono. Entonces, la URL tiene que ser personalizada. ¿Cómo se personaliza? Hay un apartado en LinkedIn que, de hecho, como hace media hora, he compartido en mi LinkedIn el tip un poco desglasado con un enlace al apartado exacto donde te da todas las pistas. Pero lo primero es que tenéis que tener un perfil, una URL personalizada. En mi caso, linkedin.com barra in. El in es una cosa que ponen ellos. Barra vuestro nombre. ¿Vale? Entonces, si tenéis eso bien, ahí ya tenéis un punto. Siguiente cosa es que el perfil tiene que estar completo. Esto es muy importante porque los perfiles incompletos no tienen visibilidad. Un reclutador, un headhunter, un cazatalentos, no sé cómo preferís llamarle, no le va a prestar mucha atención a un perfil que está incompleto. LinkedIn no lo va a potenciar en las búsquedas, en sus propios rankings. Además, muestra, transmite una falta de interés e incluso, diría yo, una poca empatía, puesto que parece que te dé igual, digamos, lo que puedan pensar y la imagen que puedas estar transmitiendo. O sea, que el perfil tiene que estar completo. Completo en todas sus secciones. Pero vamos a ir avanzando. Este sería el segundo punto. Perfil completo. Esto ya tenéis dos puntos. Otro punto, te lo puedes poner, si tienes una foto. Una foto. No todo el mundo tiene foto. Hay personas que buscan trabajo incluso y no tienen foto. Eso es un error grave. O hay personas que tienen interés de tener un perfil. Ya sabemos que existe la privacidad y que hay personas que es por ese motivo por el que prefieren no poner foto. Pero si tú le pides conexión a alguien y esa persona ve que no tienes foto, disminuye las posibilidades de que te acepte la conexión. La foto tiene que ser además actual, tienes que estar mirando al frente, tiene que tener un fondo liso, no una foto sacada de cualquier foto en que tú haces un crop y quedas ahí con un fondo de un montón de cosas. No, tiene que tener un fondo liso. Y si puedes estar sonriendo y sin gafas de sol, obviamente. Entonces, un tercer punto, si tenéis una foto. La cuarta cuestión, el cuarto punto, nos lo damos si tenemos una foto de portada. Una foto de portada que tenga un sentido con vuestra área. Esto es fácil de encontrar cualquier imagen libre de derechos que sea interesante, que sea especial, que sea un poco única. Podéis aprovechar. La foto de perfil, veréis que yo, por ejemplo, tengo puesto este, yo me he puesto este halo, ¿no? Este, ahora tal vez aquí se ve mejor. Esto es una cosa que vosotros podéis editar con vuestro editor preferido, pues podéis mejorar esa foto de perfil, incluso la cabecera que se ajuste un poco o que tenga un cierto sentido. Seguramente tendréis que hacer varias pruebas, pero al final es un buen elemento tener una buena foto de portada, ¿vale? El quinto punto nos lo damos si tenemos el nombre bien puesto. Y parece una obviedad, pero hay personas que en el nombre se ponen el cargo. Por ejemplo, nombre, apellido, ciberseguridad, ta, 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 ¿no? Eso no es una buena política y además LinkedIn nos puede penalizar incluso. Por lo tanto, puede ser una mala idea. En el nombre solo debe estar el nombre. Ese es el quinto punto, ¿vale? Ahora, cuando lleguemos a diez, ya me diréis cuántos puntos tenemos hasta el momento, ¿vale? El sexto, y aquí empiezan las cosas más interesantes, es tener un titular, un titular ajustado. Un titular es ese apartado que está debajo del nombre. En una línea, en dos líneas. ¿Qué es lo que haces o qué es lo que buscas? ¿Vale? ¿Cuál es tu situación actual? Eso en dos líneas. Eso se le llama el titular, está debajo de tu nombre. Y si no pones nada, LinkedIn pondrá por defecto, pues, la última formación que has hecho o cualquier cosa. Es muy importante que el titular lo escojas tú. Ese es el sexto punto, ¿vale? El séptimo. Séptimo punto. Acerca de, el about. Eso es una descripción más larga de quién eres tú. Es como un resumen de tu vida personal y profesional en ese apartado. Podéis poner ahí tres, cuatro, cinco párrafos y explicar un poquito cuál es vuestra historia profesional y personal. Lo he dicho dos veces porque creo que es importante. Hay que destacar aspectos que sean personales y que vean que tú tienes, pues, explicar alguna afición, buscar el aspecto humano de tu personalidad y plasmarlo también en ese acerca de, en ese about. El octavo, incluir experiencia laboral. Es decir, desglosar. La primera vez es un poco pesado. Y yo mismo durante años abandoné el LinkedIn porque no le veía la utilidad. Pero ahora que estoy en el lado, desde hace un tiempo, en el lado de la captación de talento, os puedo decir que tener un perfil bien puesto y completito os da muchos puntos, mucha visibilidad y muchos contactos que luego pueden, de los cuales pueden surgir cosas, ¿no? Entonces, el octavo punto, decíamos, tener la experiencia laboral. Muy importante. El noveno, poner vuestra formación, vuestras certificaciones, todos vuestros estudios, cursos, todo eso, hay que irlo recopilando y ponerlo ahí. Eso es muy importante. Y el décimo es incluir, dar algunas recomendaciones. Sabéis que al final de LinkedIn se pueden dar recomendaciones y recibir recomendaciones. Eso demuestra gratitud por tu parte al dar recomendaciones de otras personas, con las personas con las que has colaborado. Personas que han sido clientes, que han sido compañeros, que han sido jefes, que han sido cualquier tipo de relación que hayáis tenido en cualquiera de los puestos que habéis puesto, lo podéis indicar y le podéis pedir a alguien que os mande una solicitud. Entonces, yo os voy a pedir en el chat que pongáis, por favor, del 1 al 10, cuál ha sido vuestra nota, cuál ha sido vuestra nota del 1 al 10, para que nos podamos hacer una idea de cómo un 6. Daniel nos comenta que tiene un 6. Muy bien. Eso es una buena nota. Y además tienes ahí 4 puntos. Es importante que os obliguéis, que os motivéis para llegar al 10, porque es sencillo. Son cosas sencillas. Un 8, un 9. Ahora le da vergüenza. Bueno, 8, 9. Perfecto. Pues nada, solo os animo a que busquéis cuáles son esos 2 o 3 puntos que os faltaban. Un 5. Perfecto. Más recorrido que tienes por hacer. O sea que, mira, Anderson, un 10, pero todavía puede mejorar. Efectivamente, que tengas foto, la puedes mejorar. Le puedes dar un toque. Que tengas una descripción tuya, le puedes dar un toque. Un 9. Bueno, en general, buenas notas. Y ahora vamos a la siguiente parte, porque esta es la parte más práctica, más sencilla. Coger unos tips y mejorar tu perfil de LinkedIn. Ahora vamos a ir a explorar un poquito, a mirar por debajo de nuestro pensamiento, podríamos poner. Por eso quería poner esta imagen metafórica, para que se entienda un poco y que ahora vamos a explorar sobre nosotros mismos. Porque este es uno de los puntos clave si vosotros queréis avanzar en el área de ciberseguridad. En este área o realmente en cualquier otro aspecto. Pero aquí, si vosotros escaláis, tenéis una proyección profesional, pues dentro de un tiempo probablemente tengáis un equipo de personas. Cuando ya tienes un equipo de personas, las cosas cambian. Os voy a mostrar aquí. Por ejemplo, vosotros decidme si preferís que vuestra jefa sea ella o que sea él. ¿Cuál os gustaría más que sea vuestro jefe, él o ella? La vuelvo a poner para que se vea claro. No lo escuchamos hablar, solo nos quedamos con esta imagen, ¿no? Es sencillo, pero me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué ella, dice Brian? Claro. Vuelvo a mostrar a él. Él. Muchos le prefieren a él. Bueno, me encantaría poder, en general, a ella. Christian, Oscar, estupendo, gracias. Es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Efectivamente, es solo una imagen y no nos sirve para conocer a las personas. Pero sí que hay una cosa clara. Es que cuando vosotros tengáis un equipo, voy a poner, cuando vosotros escaléis y tengáis un cargo ya de más responsabilidad en ciberseguridad, tendréis que gestionar un equipo. Gestionar un equipo es una de las habilidades fundamentales a la hora de, que te va a permitir crecer y evolucionar en tu carrera profesional. Hay, vamos a decir, tres cosas principales que os quiero recomendar hoy. Obviamente, esto tiene un trabajo personal y lo importante es que tengáis el deseo y las ganas de profundizar y aprender más en este recorrido de cómo gestionar un equipo. La primera cosa sería aprender a escuchar, ¿vale? Y escuchar, me gusta esta imagen porque simboliza un poco escuchar con el cerebro, no escuchar con los oídos. Porque muchas veces estamos escuchando con los oídos porque es imposible cerrarlos, pero no estamos escuchando realmente con atención, con atención plena. Y parece una obviedad, pero hoy en día escuchar se hace tan poco que es casi un regalo que tú le haces a alguna persona. Y si tienes personas que están a tu cargo, te conviene mucho más escucharles antes de tú emitir juicios e ideas. Entonces, estar presente, apartar el móvil, si es una reunión, no estar mirando el móvil, no estar mirando el portátil. Si es una reunión virtual, tener la cámara encendida, tener contacto visual y no estar a la vez con otras ventanas, con otros navegadores, con otros programas abiertos, mirando pantallas, tablets, portátiles, móviles. Esto es muy, muy habitual. Y nuestra capacidad de escucha, sin ninguna duda, se ve muy, muy mermada si lo hacemos así. Entonces, el primer reto que va a potenciar enormemente vuestra capacidad de gestión de equipo, de liderazgo, de tener unas personas que estén a vuestro cargo, es aprender a escuchar. Yo os animo a que profundicéis en esta área y os daréis cuenta que también de 0 a 10, pues tenemos un camino para recorrer. La segunda cuestión que os quiero plantear, muy importante, también tiene un aprendizaje y un recorrido interesante, es hacer preguntas. Parece también muy sencillo, pero os pongo un ejemplo. Si un colaborador vuestro hace algo, os lo enseña, yo os animo a que antes de dar vuestra opinión, por ejemplo, decir, esto no me gusta, o esto me parece fatal, o esto está mal hecho, o es hacer una pregunta. Porque muchas veces, antes de emitir nuestros juicios, conviene tener más información y saber qué es lo que te ha llevado a hacer esto, o por qué lo has hecho de esta manera. Cuéntame. Y cuando tú haces preguntas, entonces tienes información mucho más valiosa que te va a permitir gestionar a las personas con las que trabajas mucho mejor. Es decir, antes de tú dar una opinión, dar un juicio sobre cualquier aspecto, cualquier aspecto que esté alrededor, pues hacer una pregunta. Mira, os voy a poner un vídeo. Es posible que no escuchéis el sonido, pero no importa porque dura 30 segundos o 20 y la imagen se entiende por sí sola. Vamos con el vídeo. Vamos con el vídeo. Un vídeo falso, porque lo desconozco, no importa si es porque la realidad, además, siempre supera la ficción. Existen infinidad de cámaras en oficinas en las que se ve las personas que, de tanta tensión acumulada que tienen, golpean al ordenador o hacen cosas de las que luego probablemente se arrepentirán. Entonces, seguramente, pues aquí ha habido poca comunicación. Seguramente aquí no ha habido mucho diálogo y lo que ha habido es demasiado aguantarse las emociones, aguantarse... Bueno, es un ejemplo exagerado, pero yo creo que muestra cómo muchas veces, y esto es cierto que ocurre en las empresas, la falta de comunicación es uno de los principales problemas. Entonces, para mejorar la comunicación, que es la herramienta número uno, diría yo, para trabajar en cualquier empresa, hemos dicho escuchar, muy potente, hacer preguntas, muy poderoso, antes de emitir juicios, muy poderoso hacer preguntas. Y la tercera cosa que os quiero compartir es, si nosotros vamos a dar nuestra opinión, a dar un feedback, por ejemplo, a alguien sobre un trabajo realizado, de una forma simple, eliminemos estas cuatro palabras. No digamos todo, nada, siempre o nunca, porque son generalizaciones que no son ciertas, acostumbran a ser falsas, acostumbran a ser falsas, son injustas, no fomentan la comunicación, sino que lo bloquean, y os animo a que eliminemos estas palabras, ¿vale? Observemos primero, si alguno de nosotros, pues, alguien que diga, yo sí, yo me doy cuenta que yo utilizo estas palabras, ¿no? Bueno, entonces tienes ahí la posibilidad de pasar a la acción con consciencia, es decir, pues voy a poner un esfuerzo, porque es muy importante, muy importante no utilizar estas palabras en la comunicación, es decir, eso es evidente. Entonces, nos quedan cinco minutos, quiero dejar un poco de tiempo para las preguntas, si hay alguna, ahora me comunicarán, y con todo esto, la idea es cambiar un poco la perspectiva, es decir, muchas veces lo que sucede en una empresa, lo que sucede con compañeros, lo que sucede cuando tengas un equipo, no importa si son personas que están a tu cargo, o son personas, o son compañeros, vas a tener que trabajar las herramientas de comunicación, que son fundamentales, y cambiar la perspectiva es un poco lo que he pretendido hoy, es decir, escoger qué gafas te pones para ver el mundo, y como último concepto, me gustaría compartiros esto, que es algo ciertamente muy poderoso, porque hay veces que le ponemos demasiada energía a cosas, a situaciones, a personas, a detalles, que no lo merecen, porque cuando tú le pones la energía, cuando tú le pones tu atención, allí donde pones tu atención va tu energía, y ahí donde está tu energía, va tu experiencia de vida, es decir, no le pongas, por ejemplo, tu atención a aquellas cosas que tú no quieres conseguir, sino cambia tus gafas y pon tu atención a aquellas cosas que sí quieres conseguir, si tu mente está pensando en el pasado, cambia las gafas y pon una mente que mire al futuro, que mire lo que sí quiere, donde va tu atención, se genera tu vida, eso es un detalle muy importante, obviamente tiene un desglose que podríamos hablar mucho más, pero si quería al menos trasladaros la idea, donde va tu atención, va tu energía, y allí se crea tu vida, y es muy importante, muy importante, no quiero alargarme más, yo soy responsable de CibreEmpleo, CibreEmpleo.com es una web que siempre está actualizada con posiciones y ofertas laborales en ciberseguridad, actualmente son posiciones, sobre todo en España, pero cada vez se están abriendo más internacionalmente, y os dejo aquí también cualquier, estoy a vuestra disposición, este es un QR, podéis sacar el móvil, hacerle una foto o acceder directamente para que podáis conectar conmigo con LinkedIn. Recibo muchas solicitudes, si os pediría que si me pedís conexión, que con gusto os lo acepto, me pongáis un comentario, por favor, para que pueda seleccionar y encontraros. También os digo, como tip extra final, que se me acaba de venir, es que no aceptéis todas las conexiones que os solicitan en LinkedIn, es importante que tengáis una selección de contactos que sean afines a vuestra profesión, porque si no, el algoritmo de LinkedIn no os va a fomentar, no va a entender cuál es vuestro sector y no os va a ir proporcionando contenido de vuestro ámbito. Entonces es importante que vuestros contactos estén alineados con aquella profesión, aquella proyección a la que vosotros queréis llegar.